Buenas amigos ¿Qué tal? A ver, pues vamos a darle de nuevo a esta serie que empezamos ayer y es de Assassin's Creed Chronicles China Shiny Bueno, hicimos la primera partida y tutorial y bueno, la primera partida en sí era el tutorial así que estos juegos son juegos que hay que pasarse rápido porque si no se nos olvidan cómo son los controles y todas las historias Vale, hay que tener cuidado y en fin En el vídeo anterior tenéis varias cosas, varias habilidades nuevas que nos dieron para poder hacer diferentes cosas Bueno, vamos a ver ¿Has visto? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Adiós! ¡Suscríbete a la parte! ¡Suscríbete a la parte! ¡Suscríbete a la parte! Gracias por ver el video. 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 Vale, cuchillos arrosadizos. Perfecto. Venga. Bueno, vamos... Vamos a ver... Vamos a ver si nos sale bien la cosa... Vamos a ver... No... No, 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 no... No... Vamos a ver... Vale. A ver si se quiere mover. Pues nada. Al lío. No lo hemos podido hacer. Bueno, y aún así nos ha dado el oro, la verdad. Pero no lo hemos podido hacer tan perfecto o tan silencioso como nos hubiera gustado. Pero bueno. No está mal. Vamos a subir a ver qué hay. Vale. Un ánimo es de esto. Vale. Venga. ¡Coño! Joder, tío. No sé qué ha pasado porque ha terminado de subir. No me jodiendo, tío. Vale. Vale. Coño Ah, qué mal, tío, qué mal, qué mal Bueno, no pasa nada, mejor que nos maten Porque así nos dan más puntos ahora de De ánimo, ¿vale? Vale, me dejo el otro por matar Soy un poco de aquella manera, tú sabes Bien, parezco mongolo Bueno, pues ya sabéis, quiero hacerlo perfecto Es que tengo que hacerlo perfecto, joder Tengo que hacerlo perfecto Vale, ahora sí No, no me ha gustado al final tampoco No, no me ha gustado al final No me ha gustado Porque lo podríamos haber hecho perfecto Es decir, lo podríamos haber hecho perfecto Habiendo tirado arriba un... Habiendo tirado arriba el otro... El otro... La otra flecha Habiéndonos dado prisa Pero bueno Vamos a testar tus reflexes Venga Venga Vale No, no es así, tío No es así Quiero que se den la vuelta, tío Y ahora vamos por el trae y lo matamos Fácil y sencillo Y ya está, no pasa nada ¿Qué tengo aquí? Vale La cuchilla rajadizo y... Bueno, por fin ahora podemos abrir Vale No hay refuerzos ¿Por qué no lo ha llevado? Vale Venga, no hace falta, no lo ha llevado a las aguas No hay mierdas No hay aire No hay aire No hay aire Lo hará Perfecto, fácil Ah, vale, vale, pillado, pillado, pillado Pillado Y bueno, en cuanto se acerca, ahora le pegamos el viaje y lo matamos Para adentro Para adentro Venga, pues para abajo Si no, de oro, perfecto Nada, ¿no? Venga, seguimos ¿Qué hay aquí? Vale Venga, pues vamos a movernos Ahora es lo que vienen Y nos vamos rápido ¡Ah! ¡Qué fallo con las prisas! Vale, ¿habéis visto? Ahí, ahora sí Las prisas son malas consejeras Venga, a ver, sigue habiendo más Cogemos Venga, todavía no hemos recuperado ningún pergamino Pues nada Vale, pues puedo hacer algo aquí Pero también puedo saltar para allá ¿Verdad? No sé No sé qué pasa ¿Vale? ¡Gracias! Vale Lo hemos hecho un poco a lo agresivo Pero no pasa nada Vale, vamos a ver, vamos a seguir No, ahí hay algo, un Animus Un Animus Sin Deny Pero no puedo cogerlo Vale Vamos para acá, a ver qué hay Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Perfecto Perfecto A subir A ver si somos capaces o... Venga A ver Vale, pues tenemos aquí Tenemos ya el paso abierto Gotlo Gotlo ¿Verdad? 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 Bueno Bueno, aquí nos metemos aquí Esperamos a que pase de nuevo el... El guardia le damos para la derecha Yala Ufff Son muchos, mirandos para muchos sitios Vale Perfecto Pues ahora vamos a intentar matar a la guardia secundaria La de la derecha Cuando se de la vuelta al otro Lo metemos para dentro ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vale, mejor, mejor que nos hayan matado Mucho mejor Eh... Vale Vamos a probar otra cosa Vamos a intentar ahora ¿Verdad? Aquí vamos a estar ¡Verdad! 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 No, no lo sale bien No sale bien eso, tío No sale bien eso Vale Vamos a ver de nuevo Bueno, vamos a esperar Vamos a esperar ahora con paciencia A ver si se dan la vuelta No debe, no debe, no debe, no debe, no debe verlo, ¿vale? No debe verlo, ni a él, ni a mí Vale, perfecto, vale Ha salido medianamente ¿Qué? Medianamente No me ha gustado mucho tampoco, pero bueno Venga Pues nada, lo matamos Ya que no se da ni la vuelta Lo matamos Lo que vamos a hacer igual Lo vamos a matar Y nos vamos Y lo vamos a matar a este también I kill you Vale Perfecto Al final nos ha salido más asesino ahora Me falta un tercer pregamino, ¿verdad? ¿Y por qué no...? Coño, pues eso estaba haciendo Solo un pregamino Vamos, yo juraría que en todo caso he cogido dos Pero bueno Lo matamos Vale Yonche La alcala Dona Un saludo Nosotros 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 nos 作業 's No te preocupes, joven. Nos sabíamos que era un riesgo. Permitir que se capturara sin la caja sería una muerte determinada. Te darás a la vuelta. Tal vez los templos nos llevarán a la paz perdida. Tal vez. Pero ahora estoy afraid de que nos hemos dado a nuestros enemigos una arma peligrosa. Puedes un descanso, pequeña chica. Juntos, juntos liberaremos nuestra tierra de los templos y sus hermosos. Zang Yong y sus tigres. Vamos a reconstruir nuestro hermano. Bueno, ha estado bastante bien. Vale. Bueno, si lo básico. Perfecto. Bueno. 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 Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Continuamos. Matar a los tres informadores templarios. Bueno. Bueno. Pues nada, amigos. Esto es todo. Espero que os esté gustando y sirviendo. Y nada. Esto por ahora parece que tiene buena pinta. Pero está siendo el tutorial. Más que nada. Así que nada. Palito para arriba y suscribiros, 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 amigos, amiguitos, amiguetes. Suscribiros. Like. Bueno. Gracias, bros.